¿Qué es prevenir siempre es mejor que curar? Prevenir siempre es mejor que curar. Hoy en día sabéis que la medicina ofrece la posibilidad de identificar enfermedades antes de que éstas ocurran o en etapas muy tempranas y por tanto la probabilidad de que te vaya bien si tienes un problema de salud es más elevada. En esta línea de la prevención tenemos los chequeos de salud, que encima podemos hacerlos personalizados, en función de tu edad, de tu género, de tu condición médica de base. Y esto en tu portal de salud es tan sencillo como hacer tres clics e identificar ese chequeo específico para ti. El chequeo nos permite identificar algún problema que pudiéramos tener de base y también hábitos que podemos corregir y por tanto nos permite la capacidad de manejar nuestro cuidado, nuestra prevención, de mantener nosotros nuestra salud. Y vinculados a estos chequeos también tenemos los test genéticos, test genéticos con una gama amplísima de nutrición, de bienestar, de diagnóstico prenatal, oncológicos, etc. Y finalmente todo esto permite ese refuerzo de la prevención, del cuidado de nuestra salud antes de que tengamos ningún tipo de problemas. Y esto al final es para todos y con la garantía de Sanitas, porque de verdad en salud sí que la prevención es muy importante.